Música Intervenir el paso de peatones, porque también puede ser sostenible y que vaya más con el entorno, no tiene por qué ser simplemente blanco, o sea, respetando la norma de las líneas del paso de cebra, pues hacerlas más atractivas. Música Movilidad sostenible, el coche se adapta al entorno, pues en este caso movilidad sostenible, una estética más bonita se adapta al público. Música Música